Los valores son más importantes que las reglas, importantes, importantes Quiero llevarlo a este versículo bíblico, Juan 21, 16, ponga mucha atención Cuán importantes son los valores, volvió a decirle la segunda vez Jesús se junta con Pedro, se recuerda cuando Jesús murió, resucita Y cuando resucita se le aparece a Pedro que estaba pescando en el mar de Galilea Recuerde cuál fue la última escena de Pedro, la última escena de Pedro cuál fue antes de esta Negando a Jesús, pues el tipo dice yo ese tipo no lo conozco, lo niega Y después de que lo niega dice no, este asunto de Jesús como que era todo una farsa Todos pensamos que iba a ser el rey de los judíos pero como que no lo fue Yo me voy a ir y voy a agarrar mi barca otra vez y se va a Galilea a pescar Al trabajo viejo que él tenía, es prácticamente lo mismo que algunas personas Hicieron pero ellos no están aquí ahora que fueron a agarrar la barca Durante la cuarentena, verdad, pero ellos no vinieron hoy Entonces dice volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás, fíjese que cuando Jesús ve que aquí Pedro Lo negó pero por lo menos andaba detrás de Jesús Aquí andaba pescando decepcionado de que todo lo de Jesús había sido una farsa Entonces Jesús dice este tipo no me agarró la onda con los valores Se lo voy a poner a prueba y Jesús comienza a hacerle una serie de preguntas Y entre las preguntas que le hace, él le dice hijo de Jonás, me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo Le dijo pastorea mis ovejas, es la segunda vez Pero la primera vez le contestó lo mismo, la segunda lo mismo y la tercera lo mismo Lo interesante es que en español esto no tiene sentido Pero en griego sí Si usted se va a la gráfica que le van a dar a continuación Si los muchachos de multimedia me ayudan Así es como se dio esta conversación Jesús le dice Pedro tú me agapas Porque en griego hay dos palabras diferentes Hay cuatro palabras para amor Pero las que nos interesan son dos Una es el amor ágape y la otra es el amor fileo O sea el amor fileo es el que uno siente por un hijo, por un amigo Pero el amor ágape es el que se debe sentir por Dios Entonces Jesús le dice Pedro tú me agapas O sea tienes ese amor incondicional por mí Y Pedro le contesta las tres veces Señor tú sabes que te fileo Ahí está en griego, léalo Jesús le dijo Pedro tú me amas Y Pedro le contesta Señor tú sabes que tengo cariño por ti ¿Qué diferencia entre decirle tú sabes que te amo A decirle tú sabes que yo tengo cariño por ti? Pero ¿Cuál es la número dos? La número dos dijimos que era Que los valores son más importantes que las reglas ¿Qué es lo que no está pasando Pedro en este momento? Pedro acaba de negar a Jesús No solamente lo niega Según los expertos lo maldice Si usted lee detenidamente lo que Pedro pudo haber dicho Yo a ese maldito no lo conozco O sea Jesús dio la falta de carácter en Pedro Cuando estaba bajo presión Pero dijo tal vez se arrepintió el tipo Le voy a hacer la prueba ahora en el mar de Galilea Y Pedro todavía anda falto de valores O sea él no pasa la prueba del número dos Que los valores son más importantes que las reglas ¿Sabe usted lo importante que era el valor para Pedro De haberlo agarrado? Que el Hijo de Dios está hablando con él Y Pedro no pudo haberle dicho Señor Tú sabes que te amo Sino que le dice Señor Tú sabes que te tengo cariño Y lo tremendo es que Dios es tan tremendo Que nos permite que nosotros podamos leer Las grandes bendiciones que nosotros nos podemos perder Simple y sencillamente porque decidimos vivir una vida sin valores Que tremendo hubiera sido Yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes quisieran Que el Hijo de Dios se les apareciera un día Y que si Él se les apareciera Ustedes dirían Yo le diría las palabras más lindas a Jesús Y Pedro ni tan siquiera le pudo decir Tú sabes que te amo Sino que simplemente le dijo Tú sabes que te tengo cariño Hay una gran diferencia El día que la esposa le diga al esposo Mi amor me amas Y ella le diga mi amor Usted sabe que le tengo cariño ¿Verdad que hay algo raro ahí? Hay algo raro O sea, el valor está a prueba ¿Viene Carmelo por ahí con un regalito más bonito? Y quién sabe lo que pueda pasar ¿Sabe usted quién es Carmelo? No sé, en cada país le llaman diferente a Carmelo En unos lugares dicen el lechero En otros Carmelo Número tres Los valores son más duraderos que las metas Dijimos al principio ¿Verdad? Que hablamos de reglas O sea, los valores son más importantes que las reglas Pero ahora la número tres Es que los valores son más duraderos que las metas ¿Por qué le traigo reglas y metas? Porque el mundo vive en base a reglas y metas Si está en el reglamento yo me sujeto Si no está en el reglamento yo no me sujeto ¿Qué importa el reglamento cuando tú eres un cristiano de valores? No importa nada Es más, tú vas más allá todavía que el reglamento Pero la segunda cosa son las metas Porque el mundo vive en base a metas No vive en base a valores El ser humano todos los días Mi meta para este año es comprar una casita Mi meta es comprar un terrenito Mi meta es comprar un carro nuevo Vivimos en base a metas Pero los valores duran más que las metas Porque compraste el carro Te lo acabaste diez años después Y te quedaste cumpliendo una meta Pero sin valores ¿Me estás entendiendo? ¿O está muy, muy, muy pesado esto para usted? Mire, lo importante de entender Que los valores valen más que las metas Es que el que vive en base a metas Llega, pero no se sostiene Una vez entrevistaron a una cantante secular Que se llamaba Lucía Méndez Y le hicieron una pregunta Y la pregunta que le hicieron fue Que tú te consideras que has triunfado Porque has llegado a la meta Y ella dijo, bueno, en llegar a la meta Quizá haya triunfado La pregunta es si me voy a mantener En el triunfo Y si usted se da cuenta Quizá la señora no se mantuvo Porque nunca más se oyó de ella Pero es tan importante Que cuando tú llegas a la cúspide Pero eres una persona de valores Te mantienes Pero cuando tú llegas a la cúspide Y no tienes valores Sino que solamente tenías una meta Vas a volver a caer Esa es la diferencia Que nosotros los hijos de Dios Deberíamos de entender Que tiene que haber entre nosotros Sus hijos Y la gente de afuera Entonces hay gente que llega Pero no se sostiene ¿Por qué? Porque llegó sin valores Este tiempo Esta hora Estoy aquí Para declarar Para proclamar Que Jesús es el Señor Brillaré, brillaré Tu palabra declararé Gritaré, gritaré A los pueblos anunciaré Que no hay nadie como tú Ooooooooh En la misma Que no hay nadie como tú